Y Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista y hermano del expresidente Ollanta Humala, se comunicó por vía telefónica durante un encuentro con sus seguidores y allí anunció el nacimiento de su partido político. Actos fundados con inaugurados en el largo, futuro, progreso y revendicidario de nuestro país patrónico. De esta manera Antauro Humala declaró fundado su nuevo partido, Frente Patriótico, con el que aspira a postular a la presidencia en 2021. La reunión se dio este domingo a las 8 y 45 de la mañana en la sede de la Confederación Nacional de Comerciantes en la avenida Bancai. A través de un enlace telefónico informó que pedirá su libertad para comenzar a organizar su campaña de cara a las próximas elecciones. En línea con su pensamiento ultranacionalista, considera que empresas chilenas también pagaron sobornos a expresidentes peruanos. En 2009, Antauro Humala recibió una condena de 25 años de cárcel por el asalto a la comisaría de Andahuaylas, causando la muerte a cuatro policías y dos militares. Las circunstancias en las que se produjo esta comunicación aún no han sido esclarecidas por el INPE.